Siempre me has protegido de tanto mal peligroso Siempre me has protegido de tanto mal peligroso Hoy me siento muy dichoso que aún te tengo conmigo Se desvelaba el estigo con muchas preocupaciones No obstante sus devociones no les permitió un despiste Madre mía hoy quiero decirte gracias por tus bendiciones Recuerdo su desespero cuando había que bregar Le encantaba trabajar nunca escuché un pero Nos cuidaba con esmero y con muchas atenciones Nos deleitaba con canciones a la hora de acostarnos Nos enseñaste a amarnos gracias por tus bendiciones Aparentemente fuerte se mostraba frente a mí Aparentemente fuerte se mostraba frente a mí Y lo que yo nunca vi fue su gran dolor latente Señores tuve la suerte de que tantas emociones No causaran contusiones en su corazón guerrero Madre mía a besarte quiero Gracias por tus bendiciones Su cocina fabulosa nos brindaba cada tarde Y sería un gran alarde mencionarla cuan esposa Siempre fue muy bondadosa una mujer de expresiones Fuerte al tomar decisiones y de consejos muy sabios Madre mía lee mis labios Madre mía lee mis labios gracias por tus bendiciones Cuando en malas me encontraba a causa de algún desenfreno Cuando en malas me encontraba a causa de un desenfreno Ir a coraje hubo otro gran veneno que mi vida se llevaba Mientras tanto ella rezaba y hacia sus oraciones Señor mío no lo abandones Mira que es mi gran tesoro Madre mía cuánto te adoro Gracias por tus bendiciones En las tardes caminaba a su rincón reservado Tras de haber trabajado por los suyos si rezaba Aunque mucho se cansaba por tantas obligaciones Demostró sus devociones con callos en sus rodillas Recuerdo bien tus mejillas Gracias por tus bendiciones Hoy estás con el poderoso En una vida diferente Hoy estás con el poderoso Hoy estás con el poderoso En una vida diferente Y estarás siempre latente Por tu gran legado honroso Somos tus hijos dichosos Gracias a tus oraciones Gracias a tus oraciones Y hoy serán nuestras bendiciones Que lleguen hasta el Creador Madre eres nuestro gran amor Gracias por tus bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!